Una personalidad, un artista, una gran banda, ahora en elacople.com Entrevista central, entrevista central Lo que suena papito te gusta, me imagino que si Esto es Leiderway, es quien compartirá tus días Y corresponde al último disco de Otro hecho común de una noche normal Y toda esta previa, esta introducción para presentar al señor que está desde el comienzo del programa El señor ruso, y este aplauso es para vos ¡Bienvenido Damien! Soy tempranero, me gusta llegar temprano, es la ansiedad Todos necesitamos gente que llegue temprano, así que te agradecemos haber compartido este ratito Por más que sos de poco tomar Ellos lo compartimos de otra forma Muy bien, aparte te mandaron saludos Si, da como un campeón Ahí va, así que estamos bien Todo divino Estuvieron el fin de semana acá en el salón, ¿cómo les pasaron? Buenísimo, tocamos con Trotsky, que es una banda que personalmente me gusta mucho Y que suena como la puta madre Y con los amigos de Sepulcro, que siempre es un placer, y siempre es un placer tocar acá en el salón ¡Uh! Sepulcro, un saludo a Nico, ya que estamos... Saludo a Nico, a Albatra, a todos Nico estaba al otro lado del vidrio manejando las perichas hace dos temporadas atrás Fue un operador nuestro también, saludos en el Día del Operador Un campeón Día del Operador Fiorero del Barrencalle también Es verdad, proyecto tuyo que hacen el disco de MSD de ningún sitio, de ninguna parte De punta a punta, uno de los mejores discos del mundo, lo tocan en vivo Y si, lo escuchábamos y decíamos, esto tiene que sonar algún día de vuelta y no iban a venir No se lo tocamos nosotros Aparte de la Ley del Güey y Barrencalle, ¿tienes otro proyecto o estás con...? No, 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 solo con eso ya Ah, está tranquilo con eso Pero con Barrencalle lo tenemos muy archivado, muy guardado Claro, ya está el disco ensayado y cuando pintas alguien lo tocan La banda es Ley del Güey, que ahora estamos con lo nuevo y ensayar y tocar y todo eso Perfecto, ¿se van a la costa, Mar del Plata y Miramar ahora? A fines de julio, principio de agosto, como muchos ya estamos por Miramar, Mar del Plata con los amigos de Mala Hostia Vuelven, digamos, porque ya no estaba por la costa Sí, volvemos después de muchos años, estuvimos con otras bandas, fuimos con Asesinos Cereales y Fisura Que éramos Ley del Güey, pero por separado Claro Y ahora estamos, la vida nos unió Como que toda esa escena del oeste, ¿no? Como que eran las mismas bandas que de a poco, de a poco Claro, íbamos mutando Fisura, vaganza, alteración, todo eso Es el embudo de la música que viste que van quedando, otros quedan gordos con la familia en la casa Mirando a Tinelli Somos lo mismo de siempre, lo que significa el punk rock Exactamente Antes que eso, prefieres ver a Hanson ahora en julio Yo hubiera habido Casca Está monotemástico Vido Casca yo lo veo, boludo, me lo fumo bastante serio Pero bueno, por lo menos nos hace algo no tan dañino como los otros Ah, ¿te gusta Casca? ¿Cómo te costó admitirlo? Es lo que me dio el señor Damián Nos dieron cosas raras acá Perfecto, bueno Hay que convidar en esta época para convidar Si se fijan en nuestro perfil de la Cople Hay discos para regalar de la leve way Subimos una foto y pusimos lo que hay que hacer para que se lo ganen Fíjense y participan en el caso de que lo quieran Están grabando un nuevo disco ahora Estamos con lo que es toda la pre del próximo Lo vemos, digamos Estamos, ayer seguimos con eso Estamos, la onda es hacer un disco cortito y rápido ¿En qué sentido cortito y rápido? ¿Pocos temas y rápido? Claro Porque para que ustedes sea el rato en el estudio Más rápido, los temas vienen a los gomazos, al palo Y la idea es que sea cortito Poner a hacer como mucho ocho temas Un disco de 40 minutos como mucho Mucho menos queremos hacer Que sea media hora, 20 minutos Media hora como mucho Grabarlo en un fin de semana Y que acompañe con un video Y no lo vamos a hacer en formato físico ¿Los temas ya los tienen o están componiendo? Los tenemos, seguimos componiendo Para ver si queda alguno afuera Perfecto Pero ya está, la base está ¿Y sean ustedes nada más en el disco? ¿Hay algún invitado? No, por ahora estamos nosotros Esperemos que haremos después Perfecto, primero la base está Pero es eso, un disco más rápido, más violento que el otro Perfecto Que está subido a bancando, aprovecho ya que dijiste eso Sí, sí, está en todas las plataformas de internet Por eso es que tenemos mil discos en casa Es un poco lo que hablábamos Que hoy en día el disco, más allá de que lo hagás físico Cuesta mucho, más que, si no lo regalás Cuesta mucho que te compren un disco en formato físico Quedan muy pocos románticos que les gusta tener el disco Para guardar el librito y todas esas cosas ¿Vos sos romántico o el disco descargado? Un poco y un poco La verdad, un poco y un poco Tengo en casa una bocha de discos Que más que nada en la sala nos dejan una bocha de bandas Y hay bandas que decís Mirá la puta madre que buena banda Como me pasó con Radio Radical Y con Los Bacos Dejaron el disco y dije La puta madre, compartimos fechas Que banda que me estaba perdiendo Esas cosas que pasan como Que se perdió un poquito el romance con lo que es el disco Y pasa que ahora es todo muy rápido Ponele para ir a tocar en Milamar Y para ir a tocar en Milamar la vez anterior Que fuimos en el 98 Era por correo Tuvo que mandar una carta En un sobre papel madera Con un cacé adentro Que llegue allá Que el chabón del fanzine crea Que el cacé no se rompa Que no se rompa Que llegue Que después el chabón te mande de vuelta otra carta Diciendo que no llegó O que te copa y te responda por teléfono Acuse de recibo Decía la otra carta Pero tenía otra onda Porque te llegaba un sobre Y vos decías Wow, ahora sí Te ibas a tocar a otro lado Era ya sexual, ¿no? Como que decías Me respondieron Así que claro Es un chabón Era otra cosa Que ahora Eso ahora es mucho más fácil Que le mandás un Le mandás un Whatsapp Le mandás un Facebook Le mandás el disco El video Todo junto En un segundo Sí, sí Pero bueno Las dos cosas sirven Porque una era Mantenía el romanticismo Y ahora mantiene un poco Lo que Quizás en esa época Como que estabas acostumbrado A esa espera Como que Esa ansiedad Tampoco estaba buena Para vos No, la ansiedad No está buena nunca Membrillo Tráiganme en brillo Membrillo para ansiedad Bebiendo ansiedad Claro Bueno, el disco nuevo Va para ese lado La ansiedad Vertiginacidad Rápido Para ese lado Perfecto Y la onda es hacer un video Que lo acompañe Que vos digas Voy a escuchar el disco Pero lo ves el video Hay bastante video Ustedes en Youtube Para el que no lo conoce Buscan la ley de Wey En este momento en Youtube Y se llegan a dar cuenta Que no es un video Filmado con un celular De un tema en vivo Sino que hay bastante Bastante producción La gente de rec-roll Tenemos bastantes cámaras Gente corriendo atrás En la motito Actores, todo Tenemos de todo Si se puede tener eso Por qué no aprovecharlo No, seguro Aparte nos gusta Nos gusta el tema ese ¿Les gusta la cámara? No, no Porque no salimos nunca Es verdad Hacemos el video Pero tratamos de no salir No, bueno Pero es lindo Le da otra impronta Un material audiovisual Que este pide Está bueno Porque es más llevadero Para escuchar el tema Con todas las plataformas Que hay Que ahora te lo ponés Es una alternativa Para hacer esa conversación Seguro Seguro, seguro Sirve Está bueno Ahora la onda Es que sea un video largo Que no sabemos De qué va a ser Pero que vos escuches El disco entero En 20 minutos Y que sea un solo video Que sea un video De 20 minutos Con diferentes tracks Ah, está bueno el video Quizás puede llegar Que no tenga nada Que ver con ustedes Pero que sea relaciones Pero vos por ahí Por ahí lo que te cruzas Y ves 20 minutos Dura Bueno, lo miro Por ahí te comes 3, 4 temas Patentalo Porque no sé Si está visto Si, alguno Lo tiene que haber hecho Sabes quien hizo radio Que grabó un disco De ellos tocando en vivo Pero acá Ley de Wey Lo va a patentar Como bueno El video largo Pero una hora Ahí El lagarto No, la onda Que sea algo cortito Llevadero Para que lo mire Si te quede rápido Dices No, me voy a comer Un garrón Una hora y media De esto Lo que van a hacer No, eso no Que creemos que sea ágil Bien Como el pangua Básicamente Tal cual Hacer una cosa Que sea Identificatoria No sé Si existe la palabra Mel me dice que sí Sí, la RAE Lo acabo de aprobar No, Mel estudió Comunicación Así que Si eso me dice que sí Se entiende Perfecto Aprovechando que decís Que tenés contactos Con cámaras Y sonidistas Pintó la oportunidad No te digo Quizás un DVD Que es algo que hay Hoy en día No se consume tanto Pero hacer Firmar un show en vivo Y subirlo Con una calidad Si, hicimos Que hay uno completo Es de barra en calle Que hay uno de completo De barra en calle Que en YouTube Está buenísimo Después habíamos filmado Cuando tocamos En el 2008 Ganamos el bombardeo Del demo Ese también estaba en YouTube No sé qué pasó No está más Derechos Yo sé No está más Filmaron copyright No, el saque No está más Y hay que ver el contrato Que firmaron El bombardeo Hasta el 2015 Estaba el show completo Que lo filmamos nosotros A tres cámaras Y desapareció de YouTube Pero hicimos un par Mi manera de ser Está hecho en vivo Y sí, está buenísimo Hacer todo eso Pero ya es otro laburo Más de La idea era grabar Más romántico Esa fue la primera idea Grabar todo en vivo Toda la banda en vivo Sonando Con video también en vivo Muy bueno Sí, pero O sea Era mucho Era demasiado despliegue La inversión acá en Argentina Para un show en vivo De esa característica No, igual Lo íbamos a tocar solos Pero igual Era que había que tocar Ajustadísimo Perfecto La filmación en vivo Todo era la filmación El audio Es el ojo del tipo Que se está escuchando Ahora vamos tranquilos Delante de la gente Para los que recién se enganchan Yo sé que a Reptilo Le gusta que diga esto Me encanta Estamos hablando Con el ruso De Ley del Güey Van a estar Sacando un nuevo disco Pero mientras tanto Hablando de material audiovisual Nosotros lo que vamos a hacer Es escuchar Una canción Que tiene su formato Video audiovisual Que lo van a poder buscar Mientras estamos hablando ¿No, no, no, eh? ¿A dónde lo van a buscar? En internet En YouTube Que se llama Que no pare ¿Y sabés qué? Después de que no pare Nosotros no paramos Seguimos con la entrevista Exclusivo Elacople.com Elacople Radio En vivo hasta las 11 Esto es Elacople Radio Por Radio Salón Y estamos hablando Con el ruso De Ley del Güey Acá seguimos Con los muchachos Eso Continuamos con Cortita Continuamos con la gira Cortito y al pie Así como, bueno Estuvimos hablando De la banda De la gira Y todo eso También ustedes tienen Ya se te resbalan Las letras No, no, no Están como Para la cinta Del TDK De 90 recontra estirada A ver, metele de nuevo Diego, dale Acá está Tenés que hacerte Unas milanesas Volviendo De la gira de la costa El disco nuevo El disco viejo Los shows en vivo Ustedes tienen un espacio Que se llama Las Salas del Güey Salas del Güey Que le dan espacio A montones de bandas Para que vayan a tocar Hagan lo que quieran Es sala de ensayo Durante la semana De lunes a lunes Es sala de ensayo Y los fines de semana Cuando las bandas Quieren tocar Hacemos un ensayo abierto O sea Las bandas abren la puerta Y el que quiera Ir a entrar a ver la banda Entra, la ve Invitas a tus amigos Compras una birra barata Y las pizzas caseras Pizzas caseras Que te gustaron ¿No? ¡Uf! Una cosa de loco Mientras inyecta Reptilio Mientras se ponen Insulina Me nombraron a la sala Del Güey Y me tenteo Te bajó la insulina Sí Las bandas tocan Los fines de semana Seguido ¿Dónde quedan? Perdón Villa Bosch Ah A pasito de la estación Dirección por inbox Como sea Los que vivían Sacanía Ya saben Inbox Sí, sí Empezamos haciendo Uno cada tanto Uno cada semana Y cada rato Y entonces yo abierto Muy bueno Es un espacio abierto ¿La pasamos bien Que mal haciendo eso? No Yo la paso muy bien Me encanta Que las bandas toquen Y estoy metido En esta cosita De la musiquita Hace rato Entonces Es por placer Sí, es como Seguimos acá Una banda Un programa de radio Un público Lo que fuese Estamos siempre acá Haciendo lo mismo Y ahora estamos haciendo Una movida Con el tema De que Las bandas de allá Del oeste Cumplimos 25 años ya Estuve viendo Lo que estabas haciendo Y estamos viendo Yo tengo bocha de flyer Soy un enfermito De eso Tengo flyer En folio guardado Desde hace ¿En serio? 25 años Ah, eso Va No sé si vale Una fortuna A nivel Sentimental Lo ves y te pega Un golpecito Sí, espiritual Digo, sí Vale un montón Y así como yo tengo Tengo a Gaby Ríos Un gran amigo Batero de expulsados Ahora Que tiene otro escenal De cosas De allá De la zona de San Espeño Claro Entonces tenemos Una bocha De cosas Y ahora Con el chino Mamushka Sí Que también es de acá Allá del barrio Sí, ha venido El año pasado Vamos a agarrar Todos los cassette De Vaganza Estado Crítico Sonido Sucio Peter Punk Fisura Que tenemos así Que son ensayos Son tocadas en vivo Esas cosas Si trazamos un paralelo rápido Con todas las bandas Que acabas de nombrar Vaganza Sonido Sucio Estado Crítico Que es la actualidad De esa banda Sonido Sucio Cada tanto Te meten un show Sonido Sucio Tenés también A Naxo Que es bandoleros Javo Cada tanto Va bien También Y después tenés De Peter Punk Christian Es el bateo De Lady El Guay Hoy Que también es bateo De Satandir Mala Suerte Sí Después tenés El Ogro Estaba en Estado Crítico Que hoy está en Lady El Guay También estuvo en Vaganza Yo ya tocaba En Estado Crítico No habrá ciudad Esa Fisuras A todos los que hay Y allá En la zona De Villanel Parque Que soy yo Así que capaz Que puede haber sido Hay una bocha Y ahora con el tema Este vamos a ver Si hacemos un evento Una página De todas las bandas De todas las bandas viejas Para que empiecen A salir todas esas cosas Esas fotos Que tienen guardadas Un montón Yo tuve un cassette De Vaganza Que hablaba Estamos invitados A tomar un té Un té de Floripondio Pero no se ve Y otro tema Que hablaba Que iban a la fiesta A la casa una piba Y el chabón se aburría Y se ponían a cocinar Las milanesas Así creciste Así creciste El principio Qué bien que llegaste El principio de la decadencia Fue ese cassette Y eso era Noventa y tres Noventa y cuatro Ponele Cuando Éramos todos Pibes inocentes Fue antes Que los Ramones Hagan Vélez Y Río Todo eso Era la época de obras Antes de los Veintisiete mil Una época divertida Y esa época que arrancábamos Escuchando El invasión ochenta y ocho Justo hablamos la semana pasada El mentes abiertas El mentes abiertas Fue por lo menos Para mí Fue el que más empujó Que ya estaba Domi Te pasabas Todos los temitas Más conocidos De una banda Che mirá Me pasaron Esto De una tal banda Que se llama No sé Dos minutos Pilser Y eso era más lindo También Ahora tenés Che toca Tal banda Con estas tres bandas Y ya te las escuchás A ver como toca No me gusta ningún Mirá para el pibe Que recién arranca Antes la veías Y te comió ese carron ahí Ahora recién Ani voy Algo ahora El pibe Que le pasan Un cassette grabado Le pasarían Che te paso esto De leve güey Que el viernes pasado Lo vi con Trotsky Acá en el salón Claro Que onda la fecha Y ahora tenés el CD Y pasás el CD También Y tampoco lo escuchás Porque no tienen Para escuchar CD No No tiene nada Pobre Hay que empezar A regalar pendrive Tomá La fecha con Trotsky Estuvo re buena La verdad Trotsky siempre El salón lo repone Y siempre está Y sí La verdad productiva Mucha gente Que no conocía la banda No estuvo pidiendo discos Hablando una semana Por lo que es el Facebook Y sí Siempre suma Y habla eso Tocar siempre suma Por eso Nosotros somos de tocar mucho Nos gusta tocar Todas las veces que podamos Está muy bien Aparte de la gira Que tiene por la costa ¿Alguna más planificada Futuro para lo que quede año? Lo que es gira No O sea Planes tenemos una bocha Hace falta plata Ese es el tema Sí Tenemos la idea De algún día Movimento en Chile Ir a Chile Lo que es Perú Ir a México El contacto ya está Solo falta El aéreo Falta el aéreo Tal cual Que es lo que más sale Cuesta hoy Para hacer los gira Igual lo que es la Patagonia También tenemos muy buena onda Pero el tema es El viaje Cuesta mucho el viaje Ustedes no se compraron El avión No estamos viviendo Vos no viviste En un avión privado Ahora que con Mauricio Lo veo más difícil A nosotros Llegó la data Diego Que vino En un avión privado ¿Cómo invitamos gente Sin avión? No lo puedo creer Vamos a ver que sale Todo esto Pero bueno Hablando del tema Está bien uno Que los chicos Que nos están escuchando Se den cuenta Como es la movida Que bueno Las bandas sacan discos Que hay que comprarlos Para que las bandas Recuperen el dinero Y se puedan pagar No se anoten No se anoten el sorteo De los discos Que regalamos Compréenlo Anótense Y aparte compren Hagan las dos Es más Anótense Ganen Y vengan Y dejen la plata La aposta Es lo que vamos a grabar Ahora con él Y a las fechas también Me parece que Creo que lo más importante Además de comprar El disquito ya hecho Que es la cómoda Esa que Tú estás escuchándolo Me parece que la movida Decir y fumarte Toda la fecha entera Ver las 44 bandas Que tenés antes Y después llegar A la principal Y comerte el show entero Ahora el disco nuevo Está financiado Con plata de Las remeras De los discos que vendimos Y de los shows O sea que estoy con Un narco del panrock Un narco panrock Un narco traficante ¡No! Y esa movida Que está ahora Muy en boga De financiar Mediante Aporte De Sí, lo vimos Eso nos ¿Cómo se llama? ¿Qué vos sos? Spotify No, no Es Que así es como ¿Qué? Ideame Algo nos dijeron Pero no La verdad que preferimos Juntar la plata Que teníamos De algunos shows Del año pasado Y de los que juntamos De las remeras Queda pendiente Para comprar el avión Para comprar el avión Y la limusina Lo compramos con la plata Muy bien Excelente Así que bueno Nos quedan un par de fechas más Ahora tocamos la cultura del barrio Ah, para Eso sí importa Anunciamos fecha 16 de junio Vamos a estar en la cultura del barrio Un poquito menos de un mes Sí, falta poquito Después el 24 de junio Vamos a estar allá En el Bodeón de Casero Que es un lugar De San Martín Que es un lugar nuevo Que están tocando bandas ahora Que es un lugar nuevo Un lugar que tratamos de estar ahí Y después vienen Vamos a tocar en la sala Con los pibes de Mala Hostia De Miramar Que van a estar viniendo Y les vamos a armar Un par de fechas más Por acá Por la zona Así que Estamos buscando lugares El que ya sabe El que ya sabe Se quiere contactar con la ley de Mala Hostia Para ayudarlos con la gira De los chicos De acá 450 kilómetros al sur De nuestra ciudad En la costa Los pueden ayudar Con todo eso Y que la gira siga Metemos algunas fechas más Para que puedan tocar más Y después nos vamos nosotros para allá ¿Qué día es que toca Mala? 12 de agosto 150 kilómetros De la ciudad de Buenos Aires Que viene tocando pan rock Hace prácticamente 20 años Sí, 20 años Si esto que acaba de decir Digo Lo escuchás al 25% menos De velocidad Campeón Te recita Plater y yo El primer capítulo Fue increíble No, pero bueno Miramar Miramar tiene una escena de pan rock Quizás chiquita Pero usó muchas bandas Sí, Nicolás hace 20 años Que está haciendo la movida 20 años que lleva bandas Llevo a todas Super Hugo, Cadena Yo lo conocía Nicolás es uno de los pibes Que en ese momento Mojaba plasticola Para con el líquido de plasticola Pintar la estampilla Para que el que la reciba La mojaba Y tenía una estampilla Sin pegamento Y le borraba el sello del correo Para volver a hacer la estampilla Era una cosa que se usaban En el pan rock En ese momento Éramos pan pobres Con un correo Iban y venían las cartas Y siempre simple Siempre simple Correo simple Que tardaba 2 millones de días Y te llevaba un TDK Dentro de un sobre Envuelto en papel de diario Y 2 millones de cosas Para que lo cuide Que el que me escuche Estoy haciendo un gesto de comillas Pero la verdad O mandar plata Envuelta en papel carbónico Estaba buenísimo Estaba buenísimo Esas cosas Todas esas cosas Nos hicieron a nosotros Está igual Nos dio anticuerpos Para seguir Y acá estamos Si no fuese por eso En la era de la tecnología Y sí Ahora es todo más fácil Con su contra Bueno La estampilla La pagamos para algo importado ¿Viste? Sí Yo creo que Bueno Es un tema aparte El correo Bueno Algo que Que tengas en mente Y quieras contar Antes de ir finalizando Gracias Hacía rato que queríamos venir acá Al programa del año pasado Que estamos dando vuelta Pueden tocar cuando quieran El año pasado Los habíamos invitado Porque tuvimos un problemita Con lo que es la conexión a internet Que si no hay internet No hay radio Y no hubo internet O sea que no hubo radio No hubo radio Buenísimo Así que hoy estamos aquí Le quería mandar un saludo Viste que esto es el tema de Whatsapp Viste que me tienen podrido El grupo de Whatsapp Y ustedes tienen que estar Es un grupo de Whatsapp En particular Está Sergio Vamos todavía Están todos los personajes Más oscuros que puedas escuchar Me interesa Ya quiero que me agregues Ya van a estar agregados A la verdad Están escuchando Los hijos de puta Así que Un saludo a todos Un saludo para todos Los hijos de puta ¿Quiénes son? Nombralos Algunos que te acuerden No puedo nombrarlos Y el que no se acuerde El que no te acuerde Sabes que te vas a estar Dicen hijo de puta No me nombraste a mí Muchos conocidos Ya cuando los agregue ¿En serio? Muchos conocidos Un beso para todos Pasó El Ruso Por El Acople Radio Gracias Total Y este aplauso En representación De Lader Way ¡Ey papá! El Acople Radio El rock rock En su lugar